No puedo comprender por qué andas tú así, pecando cada momento, cansado ya de vivir, cayendo siempre. Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche, se abre esta sala compartiendo la visión edición especial. Tenemos un invitado muy especial, Pastor Salmista, Richie Ray, se encuentra con nosotros vía Skype. Sí, voy a estar ahí con Elaine para compartir palabras de nuestro testimonio, de la música, qué está pasando, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el mundo cristiano. Muchas cosas ricas, así que no se lo pierdan, el jueves con nosotros aquí mismo. No se lo pueden perder. No se lo pierdan, el jueves con nosotros aquí mismo.